Es la primera visita a Filipinas del consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores chino, Qin Kang. Durante su visita, el señor ministro se entrevistará con el presidente filipino Marcos y sostendrá conversaciones con el secretario de Relaciones Exteriores filipino, Enrique Manalo. Con esta visita, Qin espera mejorar la comunicación, la confianza mutua y profundizar la cooperación con Filipinas, siguiendo el importante consenso alcanzado entre los líderes de ambos países y manteniendo conjuntamente un desarrollo saludable de las relaciones china-filipinas.